... Sonoridad fue creada por Ricardo Vinaya, un músico proveniente de Bolivia que un día dejó el laboratorio del Hospital Sati y logró que le permitieran trabajar en promoción de la salud desde un proyecto que tiene como eje la música. Para Ricardo y el equipo de Sonoridad Andina, este también es un trabajo por y para la salud. Lo que comenzó siendo un espacio de contención en la casita Negüen del barrio Guido, hoy es un proyecto que tiene distintas sedes en la ciudad de Viedma. ¡Hori, tirá el tiempo cuando quieras! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! El aplauso y el afecto son grandes recompensas para ellos, según nos cuentan los coordinadores. Se sienten valorados y respetados por una comunidad que llena cada día los espacios donde van tocando su música. Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. ¡Gracias! 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 Y estamos visitando Sonoridad y nos dijeron que vos sos una de las que hace más tiempo que está y que conoce más. Así que, ¿casi cuánto que comenzaste acá en Sonoridad? Empecé a los nueve años y ahora tengo diecisiete, así que bastante tiempo. ¿Y cuando empezaste, por qué llegaste a Sonoridad? Empecé porque en primaria había una feria de saberes, entonces yo quería cantar con una amiga. Hicimos una canción, de esas que te salen de chiquitito, y vinimos acá porque nuestro profesor de Educación Física tocaba la guitarra. Abrí la puerta y me abrió Martín y dijo, ¿qué pasa mamita? Y yo le dije, vengo por el profe de coro. Y me dijo, sí, sí, vení, vení. Fuimos y empezamos a inventar los acordes de la canción que va a llevar la canción. Y después Martín se sumó tocando la quena en la feria de saberes, así que así fue como empecé. ¿Y después ya comenzaste a venir a los talleres? Sí, sí, empecé el proyecto y me quedé y hasta ahora voy a estar y voy a seguir. ¿Y vos vivís acá en el barrio? Sí. En Alau, que en Alau. Y cuando llegaste, ¿qué te enganchó? Nos contaban que lo primero que hacen es hacer sus instrumentos, sus zikus, ¿no? Sí. Nosotros teníamos como una guerra de zikus porque teníamos los blancos y los negros. Y yo había hecho uno negro porque me gustaba de zikus negros y fue mucho trabajo y todo. Pero lo que más me enganchó fue la onda que me puso Martín porque yo lo vi como muy buena persona al ya entrar y como que era parte de él. Entonces me gustó mucho, aparte los compañeros eran divertidos, la música me gustó mucho y me enganchó y hasta ahora sí. ¿Y vos sabías lo que era la música andina antes de entrar a sonoridad? Yo sabía porque varias veces habían ido a tocar al colegio y quería ir pero no sabía porque no sabía cómo decirle a mi mamá y todas esas cosas. Pero después de eso de la feria de saberes ya le dije a mi mamá, listo, quiero venir. Y eso fue lo único que hice toda la vida. Así que ahora, bueno. Aparte de la escuela no haces otra cosa. Claro, antes hacía solamente sonoridad y el colegio. Y ahora, bueno, ya voy haciendo otras cosas como teatro con los chicos que también son parte de sonoridad. Y, bueno, deporte que empecé este año, pero sonoridad siempre es lo primordial. Contame eso de teatro. ¿Cómo comienza FAS Sostenido? Que es como este grupo que desde sonoridad propone algo vinculado con el teatro, ¿no? Sí. FAS Sostenido empezó porque fuimos invitados musicales de un encuentro de teatro en Luis Beltrán. Nosotros nos enganchamos porque éramos muy chicos, teníamos 10 años, 11, y toda la gente empezó a saltar, a gritar y cosas así mientras nosotros tocamos. Y nosotros no entendíamos nada. Estábamos tocando y nos miramos y no entendíamos. Y después al otro año dijimos, ¿por qué no vamos nosotros como participantes y ya no como invitados musicales? Así que decidimos hacer FAS Sostenido y hasta ahora estamos y este creo que ya va a ser el último año. Pero contame qué es, ¿qué hacen? Hacemos, eh, no puedo explicarlo. Es que es como sonoridad, pero teatro. ¿Y ustedes arman una historia y la cuentan? Nosotros tenemos cuatro obras con esta de creación colectiva que la hacemos nosotros. La primera se llama Una melodía en tiempos de guerra que se trata sobre la dictadura y cómo salir de eso mediante la música. Después la segunda creo que fue Por acá se cuenta qué, que son mitos sobre leyendas patagónicas, que es como terror y comedia a la vez. Después hicimos La Caja Negra, que también era comedia, que era un avión que se estrellaba en una isla desierta, entonces no sabíamos cómo salir. Y la última que vamos a hacer ahora no tiene nombre todavía, o no me lo acuerdo, pero es sobre cosas que pasan en la vida cotidiana. ¿Y qué te sirvió de sonoridad como para llegar a hacer teatro? El arte. En realidad, sonoridad tiene muchas etapas o muchas cosas. Nosotros en sonoridad no solamente hacemos música, sino que también pintamos, hacemos muchas escenografías en cuanto a los eventos y todas esas cosas. Y después de participar y ver algunas obras en Galponeando, que es el Encuentro de Luz Beltrán, decidimos ya hacer teatro y entonces se unificó todo y ahora estamos como grupo libre, pero seguimos. ¿Y tienen alguien que los coordina? No, no, estamos, ahora somos cinco nomás los que quedamos, pero no, no hay más coordinadoras así que estamos haciendo lo que podemos hacer. ¿Y vos ahora estás terminando el secundario? Sí. Me decías que te gustaría estudiar psicopedagogía, que está acá en la Universidad de Comahue. ¿Y cómo pensás, te proyectás con respecto a sonoridad en tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir o lo ves como algo que va a estar siempre ligado a vos? Sí, yo sonoridad lo veo ligado a mí, yo lo que estaba pensando en estudiar era más psicología, pero estaba en otro lugar y como que no me quiero separar de Viedma y tampoco hay sonoridad, entonces no, dejarlo no. Y me decidí por psicopedagogía porque hablé mucho con la psicopedagoga que está en sonoridad y me explicó qué hacía en la carrera y cosas así, entonces me llamó la atención y bueno, voy a hacer eso y después veremos si puedo entrar a trabajar a sonoridad y bueno. ¿Te gustaría coordinar algún grupo? ¿Coordinar grupos así, sin sonoridad? Varias veces fui a la escuela de Guido con Martín y Pablo, que son coordinadores y después también ayudó por ahí, por ahí, no, no sé, ayudó con los chiquititos pero no tanto, pero sí, me gustaría. ¿Y te acordás la primera vez que se presentaron en un escenario con sonoridad? No, no recuerdo muy bien, era muy chica y no. Creo que fue en la escuela de arte que yo me sabía una canción de las tres que íbamos a tocar y Martín se largó a llorar. Y entonces después le dedicamos la canción Lloroncito en todos lados porque siempre se largaba a llorar cuando tocábamos. De la emoción, de la amor de todo. Es que éramos unos chiquititos así y tocar por primera vez y Martín... Se emocionan, solo nos emocionamos con sonoridades viendo, me parece, cada vez que los vemos. ¿Eso lo sienten ustedes? ¿Cómo sienten el público acá en la localidad? Yo desde mi punto de vista veo que siempre cuando tocamos siempre ponen muy buena onda. Siempre las canciones que tocamos aplauden mucho y nos reciben muy bien. Por ahí hay cosas que todavía no conocen de sonoridad, pero que ya lo van a ir conociendo. Tenemos como... en el escenario somos muy... nosotros tenemos una frescura ahí. Es como que siempre alguien está hablando y aunque sabemos que tenemos que prestar atención nosotros nos estamos riendo de alguna cosa y siempre está la complicidad entre los compañeros. ¿Y qué pasa cuando se presentan en otros lugares? ¿Dónde te presentaste así que te impactó más? ¿Dónde me impactó más? Creo que fue este año en Chile. Fuimos a Pozorno en un encuentro de las artes que se hizo por un colegio artístico allá. Y subimos al escenario e inmediatamente empezaron Viedma, Viedma y nosotros quedamos impactados. Todas las noches que nos quedamos ahí iban todas las delegaciones a la cabaña a compartir y todo. Así que fue una experiencia hermosa. ¿Y cuando habías salido del país, conocías otro país o fue la primera vez? No, el año pasado hicimos el primer viaje pero me gustó más esta vez como tocamos porque ya fuimos muchos, fuimos 31 creo y la vez pasada fuimos 16. Pero la primera vez fue algo que te emocionaba tocar porque todas las delegaciones tocábamos un solo tema y ahí yo ver que John Sonoría había llegado tan lejos y estar ahí arriba en un escenario que de un piso ajeno al de nosotros es hermoso y como que las lágrimas salían solas. Así que todos se emocionan, no solamente Martín, sino también ustedes. Bueno y si le tenés que decir a algún chico que vea sonoridad así desde afuera y que no se engancha con la música andina y querés que participe, ¿qué le dirías? ¿Qué va a encontrar en sonoridad? En sonoridad no solamente se va a encontrar música y no solamente andina porque si bien es de la región, no es boliviana, es muchos países, entre ellos Chile, Bolivia, Perú, Argentina. También tiene cosas de nosotros que son las chacareras, las ambas, cosas así que va a encontrar no solamente sallas y kinkus que tocamos, sino también chacareras y zambas. Que Sonoridad es un espacio donde todos se apoyan entre todos, somos muy unidos y que si quieren tener una buena experiencia que vengan. Bueno, gracias Lorena. A vos. Adiós. Queremos conocer un poco de sonoridad, saber la experiencia de ustedes. Bueno, Martín como coordinador y los chicos como partícipes, ¿no? En tu caso, Ezequiel, ¿cuándo llegaste a Sonoridad? Yo tuve varias llegadas, mejor dicho, porque empecé en el 2007, por razones familiares tuve que dejar un año, medio año y después volví, después dejé de vuelta. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? Tengo 18, así que tendría unos 9 años. Sí, 9 años tenía. ¿Y qué te enganchó en tu caso, Lourdes? ¿Te enganchó la música andina? ¿Te enganchó la música? ¿Te enganchó el grupo? ¿Qué hizo que llegaras y que te quedaras? Bueno, lo que me cautivó, digamos, para así serla, fue el espacio. No encontré ningún otro taller, porque acá en la casita siempre estaban talleres para niños. No encontré ningún otro taller que me haga sentir tan parte de algo como fue Sonoridad. Era tan rara la amistad, la solidaridad, el respeto que nunca vi y tampoco veo ahora en ningún otro lugar, ningún espacio donde haya jóvenes, adultos, niños, en ningún otro espacio. Y creo que eso fue lo que me hizo enganchar mucho. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? Empecé unos meses antes de cumplir 9 años. Así que hace varios tiempos que estoy. Bueno, y ahora ya tengo 17 y todavía sigo acá. Martín, bueno, tu llegada es como con tu papá, con Ricardo, ¿no? Comienza este proyecto. Pero cuando se piensa Sonoridad, ¿surgió así o se pensó antes? Creo que se fue dando, digamos, fuimos conociéndonos, trabajando en el ámbito comunitario, varias personas. Entre ellas, Sandro Martínez, Tito Martínez también, Roberto Martínez, mi viejo y yo. Entonces nos encontramos, Tito y yo, y queríamos venir a hacer una propuesta al barrio. Y bueno, y sabíamos que Sandro estaba haciendo algo similar que a lo que estamos haciendo ahora. Y dijo, vamos a llamarlo. Y bueno, y él dijo, bueno, hagamos algo juntos. Y después se surgió la idea de decir, bueno, sumemos a Ricardo, que también estaba haciendo algo un año anterior. Había tenido una experiencia desde la unidad de la ciencia alberia. Nosotros empezamos con, o sea, estábamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, así surgió, dije, Sonoridad Andina, ¿por qué? Porque eran los instrumentos que conocíamos. Eran los instrumentos que podíamos brindar algún conocimiento mínimo. Y ustedes hacen los instrumentos también, ¿no? En una parte del taller, ¿alguno de los instrumentos los construyen? Al principio cada uno sí hace su propio Sikus, que es de PVC. Y después con el tiempo algunos se lo compran. Un tiempo atrás también a mí me lo regalaron. Pero sí, cada uno hace su propio instrumento al principio. ¿Y Loura, las mujeres se enganchan tanto como los varones? ¿O hay más varones que chicas? Cuando ya empecé solamente éramos dos chicas. Bueno, después del tiempo la otra chica que dejó, era raro, acá en el Guido, que fue donde se empezó el espacio. No había ninguna chica y yo quería empezar, pero no había ninguna chica. Y me decían que solamente era para varones. Y empecé. Y bueno, después de poco tiempo se sumó Oriana y Carla. Y bueno, así se fueron sumando chicas. Y después los otros talleres y ahora somos bastantes chicas. Y eso es bueno. No sé, supongo que va igual la cosa. Ahora va más pareja. Sí, ahora más pareja. Martín, en el caso tuyo, como coordinador, ¿qué aprendiste todos estos años estando en sonoridad? Un montón de cosas. Primero que la tarea de trabajar con niños la fui aprendiendo con mis compañeros, con algunos que tenían más experiencia, menos. Y también con ellos y también con mucha gente que nos fue acompañando. Entre ellos, cuando estaba Pepe Fernández aquí como coordinador. También él, bueno, Patricia Sonsini, que es integrante de la unidad de adolescencia, de la cual ahora este lugar se sostiene, ¿no? De la unidad de adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social. Y Patricia, bueno, ahora Kike. Y yo creo que un poco de mi papá también, ¿no? Y fuimos aprendiendo y además ellos también, ¿no? Como que van también cuestionándote. Cuando abro la puerta a veces me dicen, Martín, quiero hablar con vos. Oh, ya se espera que me van a decir algo, ¿no? A cuestionar algo. Pero bien, bien, ¿no? Con esa apertura, ¿no? Abro la puerta y bueno, vamos a un lugar a charlar o se da una charla grupal. Pero vamos aprendiendo así en la marcha, ¿no? Y chicos, ¿qué tiene que tener un coordinador? Porque ustedes vienen hace tanto tiempo y se sienten tan bien en sonoridad y no les pasa a ustedes, les pasa a un montón de pibes que los vemos, cómo se entusiasman con lo que hacen. Y a veces mucha gente trabaja con niños y adolescentes y sin embargo no logran enganchar a los chicos con otras propuestas. Si ustedes tendrían que decir, ¿cómo tiene que ser un coordinador de este tipo de espacios donde vienen ustedes? ¿Qué cosas tiene que tener para que los contenga, los enganche, los entusiasme? Para mí, un coordinador bueno tendría que saber entender con los que trabaja. Por ejemplo, Martín a nosotros no entiende como si no hubiésemos criado juntos todos. No sé, para vos. Creo que se necesita, como siempre lo dice Martín, nos da sus sermones cada tanto, que el coordinador y el alumno, por así decirlo, tienen que tener cierta distancia. Que eso se tiene que hacer notar. No puede ser el mismo trato que tenés con tu compañero. Un trato cotidiano así, che, qué sé yo, tiene que tener varios valores para mí. Por ejemplo, tiene que tener respeto hacia todo. Y tiene que entender también que Sonoridad Andina es un espacio sano y que a través de la música y todo el trabajo que él hace, tiene que respetar esas cosas. ¿Y qué pasa cuando un grupo como ustedes se encuentra con otros grupos de chicos que hacen algo parecido en otro lugar de América Latina, como ha sido Chile, que viajaron ahora, o en Argentina, que han tenido muchos encuentros? ¿Qué surge cuando se juntan chicos que hacen estas cosas tan lindas? De mi punto de vista, me pone contento de que no seamos los únicos jóvenes y adolescentes que tocamos esta clase de música. Y es como que siento una alegría enorme al ver que no solo nosotros y los coordinadores hacen un proyecto así. Bueno, como dice Ezequiel, es algo muy lindo. Hemos ido a varios encuentros y también hemos tenido nuestros encuentros acá en Viedma. Y cada vez que te encontrás con alguien y te reencontrás también porque varios años, todos los años nos encontramos siempre con alguna orquesta amiga que tenemos. Va surgiendo cada vez más un lazo de amistad así. Y siempre que hay un evento es como una fiesta porque hay chicos corriendo, jugando, riéndose, tocando música. Entonces, cada vez que te encontrás con alguien es como una fiesta y es algo muy lindo. Y creo que también tiene que ver con la clase de música que hacen. Creo que no es lo mismo un encuentro de música andina que lo que puede ser un encuentro de rock, por ejemplo. ¿Por qué? Y no creo, porque nosotros es como algo más tranquilo, más alegre, capaz que... No sé, de largo y así. Y ellos capaz que es otra onda. Es lo que veo yo, no sé, un punto de vista. Y es importante, Martín, que estén los adolescentes, o sea, que los niños convivan con los adolescentes porque además tienen su camino hecho en el grupo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de ellos cuando los ven los chicos, en la interacción con los más chiquitos? No, no, es interesante porque ellos lo que siempre cuentan es que les reflejan algo de lo que ellos eran, ¿no? Entonces dicen, oh, qué lindo, parecía como cuando nosotros éramos chicos. Y entonces también reproducen lo que nosotros hicimos con ellos, digamos. Por ejemplo, le preparan la leche ellos, los cuidan. Hay una cuestión así muy natural del respeto a esto que hablaba, que decía Lourdes, de esto de la distancia. La distancia de un coordinador tiene que ser óptima, digamos. Tiene que ser la necesaria para poder operar de alguna forma, poder trabajar. Entonces, en algún momento tenemos cierta, ¿cómo se llama? Cierta charla, en otro momento otro y así. Y tiene que uno saber encontrar ese momento. Y ellos con los chicos hacen lo mismo. O sea, no, se paran el freno si dicen algo que les puede ofender, ofender no, sino malas palabras, como decimos en el cotidiano. Entonces se frenan entre ellos y es una forma de cuidar. Y creo que eso se multiplica, ¿no? Se están multiplicando lo que nosotros les brindamos. El marco que nosotros les dimos lo reproducen entre ellos mismos y con los chicos. Así que aprenden más que música en sonoridad, ¿no? ¿Qué aprenden? ¿Qué aprendieron todos estos años? Yo, por mi lado, aprendí un montón de cosas. He inculcado un montón de cosas de los coordinadores que me han enseñado. El respeto más que nada, porque muchas veces sí, yo mismo he faltado el respeto, pero es muy bueno porque ellos mismos me enseñan a ser más respetuoso, a tener más cuidado con las cosas que digo o hago. Es como que siempre me dan algún consejo bueno. El tema de los valores, como decía, la solidaridad, la amistad y el respeto, como dice también Ezequiel, son cosas que aprendés acá, que no te las olvidás. Crecés mucho como persona, como afrontar también el tema de la sociedad, cosas así, que nos enseñaban mucho los coordinadores. Hay gente que desde el hospital y desde el desarrollo social dijo, bueno, podemos hacer un proyecto juntos, que nos una a través de la música, pero que además, por lo que dicen los chicos, trabaja la salud, trabaja la búsqueda de la promoción de derechos y un montón de cosas. Eso costó porque no se entiende fácil eso. Porque dice, ¿cómo alguien del hospital trabaja en un proyecto de música, para el tema de salud? Sí, sí, es difícil explicarlo, pero yo creo que, yo siempre digo que para entender realmente hay que estar aquí adentro, hay que estar aquí y entender cómo es la dinámica, lo que te dicen, lo que te dan, lo que dejas, hay que entenderlo. Y por ahí, claro, una persona desde el hospital, encerrada en un consultorio, haciendo una tarea que tiene que ver con la sanidad netamente, la asistencia, cuesta entender eso. Pero gracias a un montón de gente que viene laburando hace muchos años, aquí en el país, en todos lados, cada vez se ve más al arte como herramienta de trabajo en el hospital. En las últimas jornadas que participamos, donde ellos fueron a presentar un trabajo que hicieron como jóvenes, yo veía que filmaban, yo veía que gente hacía escenas de teatro, veía que gente usaba el juego. Dije, a la merda, estamos entendiendo que el arte nos está atravesando. Y es necesario, y es necesario que empecemos a entender que la salud no pasa solamente por un médico, por una enfermera, pasa por un montón de gente que trabaja afín a una tarea que tiene que ver con los derechos, con la promoción de derechos. Ellos hablan de los felices, de alguna forma, que han transitado todo este camino, y les hago una pregunta, ¿eso no es salud? ¿Que sonría no es salud? ¿Cuántos chicos forman hoy sonoridad andina en Vietnam? 70, 70 y pico. ¿70 que tienen entre qué edad? Y varía, 8 y 21 años más o menos. Ha crecido. Ha crecido y crecen y no se quieren ir. Gracias. La finalidad del proyecto es la de generar espacios de socialización. Y lo han logrado. Así lo reconocen los chicos y las chicas con las que hablamos. La música es una herramienta conductora para crear y reforzar los vínculos de quienes participan. En sonoridad andina es posible aprender, enseñar, crear y también soñar nuevas formas de estar en comunidad.